Para iniciar la aplicación del teletrabajo en una organización, se sugiere realizar primero una prueba piloto con una muestra significativa, que puede ser entre un 5% y 7% de la planta, con opción para esta modalidad laboral. El tiempo de pilotaje varía según el tamaño, la cultura y estructura de la organización. En general, seis meses de prueba es suficiente como ensayo. Para hacer la prueba piloto se requiere definir población a participar, identificar las áreas, niveles y cargos a los que se va a invitar a participar en el piloto, convocatoria, definir condiciones del piloto, duración, establecer el método de manifestación de voluntad de participar y el procedimiento a seguir, elaborar plan de acción, divulgar al equipo responsable de realizar el proceso, divulgar a los líderes de las áreas definidas, divulgar a los funcionarios de las áreas definidas, registrar voluntarios, selección, se evalúa cada voluntario, si es posible el teletrabajo por las condiciones del cargo y de la persona. La evaluación la realiza el jefe, el área de talento humano y el área de tecnología. Incluye la revisión de las condiciones de riesgos laborales del sitio desde donde se va a teletrabajar. Se recomienda hacer visita domiciliaria. Capacitación. Diseñar sesión de capacitación incluyendo temas como condiciones del piloto, competencias para el teletrabajo y preparación para el cambio, uso de la tecnología, herramientas, mesa de soporte, seguridad de la información y licenciamiento, prevención en salud y riesgos laborales. Preparación administrativa. Diligenciar los siguientes documentos. Otro sí al contrato o acto administrativo para cada teletrabajador. Reporte a ARL. Archivo de documentos de teletrabajo por persona. Base de datos de teletrabajadores. Seguimiento y medición. Preparar encuestas de seguimiento a jefes y teletrabajadores. Medición de indicadores según los objetivos establecidos. Pilotaje. Implementar teletrabajo. Hacer seguimiento. Evaluación del piloto. Evaluar los resultados en los indicadores propuestos para el proyecto. El procedimiento aplicado desde la convocatoria y el cumplimiento del plan de acción definido. Emitir el concepto sobre si el teletrabajo es adecuado a la organización. Elaborar propuestas de procedimiento para apropiación si el concepto es favorable. Socialización. Divulgar los resultados del piloto al equipo directivo y validar la aprobación para pasar a la fase de apropiación. Divulgar los resultados a los líderes y a los participantes del piloto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!